La vuelta, lo vamos a conversar con Nú Guerrera, abogado de doctor en filosofía, académico, Facultad de Derecho de la UDP, además un público crítico, un crítico público de Sebastián Sichel como candidato, ex también integrante del comando de Mario Desborde. ¿Cómo estás, Hugo? Siempre un gusto tenerte acá en Estación Central de Radio Satch. Y muchas gracias por la invitación, un gusto también. Ya, primero, una opinión general de lo que ha sido la última semana de Sebastián Sichel, digo última aproximadamente, pero quizás el último tiempo desde el debate en adelante. Considerando además, y esto lo pongo de base, lo di como información, pero que tú me perteneces al mismo grupo de personas que combatió en una primaria, por decirlo de alguna manera, peleó en una primaria por avanzar en la carrera presidencial, es tu candidato de alguna forma, no es tu candidato, lo has criticado públicamente, pero pertenece, es la persona que ganó esa primaria. Sí. No, hay que reconocer ese triunfo, no hay duda, sí. Pero efectivamente yo creo que hay un... A ver, en la candidatura de Sichel uno puede distinguir errores de último minuto o de corto plazo con un problema más de fondo, que es doble. Yo los errores de corto plazo los pongo ahí, su participación en el último debate, este error no forzado del retiro del 10%, pero creo que hay un problema más de base. O sea, aquí en esta elección pasa que los principales candidatos llegan con unos mochilazos. Y eso lo aplico bien a Boric y a Sichel. O sea, así como la mochila de Boric es un partido comunista que me parece que no está, no cumple con los estándares que uno le pide a los partidos en democracia avanzada, cuando uno ve a modo de ejemplo simplemente que su candidato presidencial quería ponerle una especie de ley mordaza a los medios con unos consejos ciudadanos que pudieran decidir cuándo se expresaban y cuándo no. O una Camila Vallejo que elogia a Lenin. Bueno, la mochila que tiene Sichel es el economicismo, el neoliberalismo, podríamos decir, por un lado. Y por otra, que su candidatura no emergió ni de un partido político ni de un movimiento ciudadano. Entonces eso la vuelve muy débil. En eso se diferencia con Boric. Boric tiene partidos y movimientos que lo apoyan. Perdón. Pero ¿de dónde salió Sichel? Me había perdido. Entonces, una cosa es la mochila que a tu juicio carga Boric y que es su alianza con el Partido Comunista. Podemos discrepar en la opinión del Partido Comunista, pero sin duda es un partido que además no le hace la vida fácil a Boric. No es públicamente ni al sector en el que pertenece Boric. Incluso en la discusión en la conversión constitucional. Sí, para objetivizar el asunto estoy planteándolo en relación a la ciudadanía. O sea, para un ciudadano común y corriente, ¿cuál sería la principal dificultad de Boric? Yo creo que es su alianza con los comunistas. Y para un ciudadano común y corriente, ¿cuál sería probablemente la principal mochila que lleva Sichel? Que no nació, que aparece muy atado al poder económico. Esa es la cuestión. Perfecto. Pues así viene en simple. Ahora, ¿tú consideras? Y ahí yo creo que hay dos factores. Ya, no, dale. Yo distinguiría dos factores. Ya. Por una parte, que él no nació de un partido político ni de un movimiento ciudadano, sino que nació de la opinión de cuatro o cinco, de Juan Sutil, de Sigilizasti, Santa Cruz, etcétera. De Razori, en fin. Claro. Y por otra parte, que su discurso al final es economía y gestión. O sea, es un piñera tren. Tecnocracia. Claro. Cuando en Chile el problema, claro, tenemos problemas económicos, por cierto. Pero el problema de base, la madre de todas las crisis, podríamos decir, es la relación entre la ciudadanía y sus instituciones. O sea, un problema político o de legitimidad. Sí. Y ya pasó la época, además, en que los empresarios se supone iban a salvar Latinoamérica. Eso ya, eso que, eso no ocurrió, definitivamente. Ya no es un plus ser empresario y tratar de postular a la presidencia un plus per se. Está discutido. Y me parece interesante que digas que, además, es como un piñera dos. Porque algo que ha pasado en estas últimas dos semanas es que pareciera la imagen de Sebastián Cícer cada vez acercarse más a la del presidente piñera. Sí, yo creo que ahí comete un error porque piñera, hay que reconocerle que es inteligente, que en temas de gestión se mueve bien. Yo el tema de la pandemia creo que lo ha manejado relativamente bien. Es difícil. No me imagino cómo se podría manejar mejor. No tengo tanta imaginación. Pero, pero no es ese el punto de hoy día, o sea, pensemos, pensemos en el inmenso déficit que ha dejado la falta de política de piñera. El Congreso tuvo que hacer el acuerdo constitucional. ¿Qué es eso? Si debiera haber sido el presidente el que liderara los primeros pasos para salir de la crisis. Pero tuvo que ser el Congreso. Y hoy día tenemos un proceso constituyente y me pregunto, son como países paralelos, digamos, el de Sichel y el del proceso constituyente. Uno hablando de cuestiones así de gestión, de ahora, o de su biografía personal. Pero cuando Chile necesita una derecha, yo me identifico con la derecha, pero creo que se necesita una derecha que piense en política, si estamos haciendo política. La economía es importante. La moral es importante. No queremos políticos legos en temas económicos e irresponsables, ni queremos políticos inmorales. Pero hay que ponerlo todo en perspectiva política. En perspectiva política. O sea, al final se trata de llevar adelante un orden lo más eficiente posible, un orden lo más moral posible, pero legítimo, reconocido por la ciudadanía. Mientras tú no tienes eso, tú no tienes nada, digamos. No funciona el resto de los ámbitos si tú no tienes ese resorte principal de la máquina, como lo llama... Sí. Comparto en eso, que además es una mirada como de soluciones súper cortoplacistas para un momento país en el que se está construyendo el futuro. Eso es lo que quiere la ciudadanía, un nuevo chico, distinto. Y no, ni siquiera pequeñas reformas, porque él no anuncia ninguna, sino que un programa que pareciera ser el de una elección cualquiera de las anteriores que hemos tenido en últimos 20 años. Ahora, tú mencionas, y aquí quiero entender bien, errores no forzados, y yo podría, efectivamente, te seguí lo del errores de corto plazo, en realidad. Por ejemplo, el mal debate. Me parece también un error de corto plazo. Puedes haber salido mal en un debate, puedes salir bien en el siguiente, o construir la opinión pública, incluso en medios que pudieran llegar mucho más a una mayor cantidad de gente que la actuación en un debate presidencial. Pero no entiendo que consideres que son errores de corto plazo lo del 10%. De partida, lo he estirado él mismo. O sea, una respuesta viene con su intento de mantener un liderazgo que en algún momento yo rescaté, yo después del debate dije, igual yo quiero saludar que al menos Sebastián Sichel mantuvo una postura respecto a lo del 10%. Eso viene desde ahí, desde su negativa, pero después viene el emplazamiento de Yasna Proboste a decir si se había retirado o no, y eso se demoró una semana en responder. O sea, se ha estirado. No me parece un error no forzado de corto plazo, porque además lo ha transformado en una discusión. Hasta hoy día, nos vamos a referir al tema de su vida personal en la entrevista a Saulo Iglesias, pero hasta hoy día podía ser un tema muy proyectable, porque ahora lo estaba metiendo en... Él mismo había tratado de tirar la pelota al retiro del 100% a la discusión contra otras candidaturas respecto a una supuesta expropiación o nacionalización de los bienes. Había salido ya Alejandra Cox de las AFP a decir que lo de Sichel era tan irresponsable. O sea, me parece un error que pudiera marcar un buen rato de la campaña presidencial. Sí, no, yo simplemente lo pongo en términos relativos como un asunto de corto plazo. Efectivamente podría durar toda la campaña, pero diría, una cosa son las acciones que él realice ahora dentro de un marco conceptual que es el mundo de Sichel, por decirlo así, y otra cosa es ese mundo de Sichel. Yo creo que el mundo de Sichel es un mundo donde la economía es la base de todo, de la comprensión política. Y él se mueve ahí adentro. Ahora, adentro puede ser más agudo o más torpe. Y aquí lo que ha cometido efectivamente una torpeza, y esa torpeza puede durar mucho tiempo, pero lo pondría así. Y coincido, o sea, uno no puede en política hacer una cosa y decir otra. Eso como que no funciona. El liderazgo político es, yo estoy convencido de una opinión. Es difícil de explicar. Es difícil de explicar, al menos lo de estar tan en contra del retiro y después tener que confesar que ha retirado otra vez. Sin ser experto en comunicación política, claro, uno podría decir lo primero, como que lo primero, si regla uno punto, debe estar en los primeros cinco puntos. Es hacer lo que uno está diciendo. O proyectar, proyectar también qué va a venir, cuál es la pelota que va a venir. Tú estás respondiendo hasta ahora, pero puede venir esto u otro. ¿Qué vas a decir en ese momento? Y eso nos fue proyectado. Ahora, me parece importante también analizarlo desde el punto de vista de la votación misma. O sea, desde el punto de vista de la adhesión ciudadana, ¿a ti te parece que Sebastián Sichel con esto último gana o pierde adhesión? A mí me parece una jugada hasta el momento que como que hay que observar. No tengo yo, pero quizás tú sí, más antecedentes para decir que, por ejemplo, esta idea de poner la pelota o poner el foco en retirar el 100%, porque, como decía Martorell, nos ha permitido sacar el 40% porque se quieren quedar con nuestros 60%, pudiera ser algo que no le permita recuperar parte de lo que ha perdido en algún sector, entre los que están en alguna parte, en algún otro voto. Claro, yo no soy experto electoral y ahí no tengo opinión, pero lo que me atrevería a decir en términos más generales es que aquí Sichel está jugando en un terreno muy pantanoso. Esto a mí me huele a la reforma laboral de Insulsa, y en virtud de la cual Lagos ganó la segunda vuelta. O sea, aquí puede haber un quinto retiro. Bueno, en el fondo había una reforma laboral complicada que era muy discutida por la derecha. Lavín era el candidato del cambio que iba contra Lagos, que era el candidato de la concertación, de la continuidad. Y además un socialista, primer socialista después de ayer. Claro, yo me acuerdo de esa elección. Sí. Y con mucha habilidad el comando de Lagos, Insulsa, plantearon una reforma laboral que la derecha por ningún motivo quería aprobar. Y eso lo hicieron entre primera y segunda vuelta. Entonces en la segunda vuelta el candidato del cambio iba apoyado por una alianza que iba en contra de la reforma. Y capotó. Tenía que ganarle a Lagos y no pudo la vida. Esto podría ser algo parecido. O sea, imagínate un quinto retiro en la segunda vuelta. ¿Cómo queda Siche? El problema es que aquí el marco a él se lo... Hay que ser bien justo. Aquí Siche le está jugando en un campo de juego que él no decidió. Aquí el responsable es Piñera. Piñera es el que ha mantenido fuera de discusión un acuerdo con la centro izquierda al menos sobre un nuevo sistema de pensiones. Sabemos que las FP invierten bien. Si eso invierten, tienen acceso a buenas mesas de inversión. Pero sabemos que los chilenos se están llevando malas pensiones. Entonces el punto es cómo no avanzar hacia un sistema que ganan guardando los beneficios de este, sin embargo logre suplir la deuda con nuestros pensionados. Con un sistema eventualmente mixto, con una FP estatal, qué sé yo, y con muchos más controles a las FP, como tú lo quieras, pero define un nuevo orden de pensiones. Pero el asunto es que seguimos discutiendo por el sistema a partir de, además, circunstancias de crisis. Se está tratando con esto, además de saldar otro problema que tuvo el gobierno, que fue muy mezquino en las ayudas, al inicio. En la fuente pública de la pandemia, claro. Ahí sí tiene algo de responsabilidad cuando en el bono de las 60.000 pesos. Pero que después el gobierno lo mejoró, ya está bien. Pero el gobierno fue el que con su lentitud permitió que se echaran a mano a lo que tenían que eran las FP. Entonces aquí en el fondo, mientras no se define el problema, este marco, esta cancha, es mala. Bueno, igual si se carga con lo que carga cualquier candidato que representa al gobierno de turno, que tiene mala evaluación de la ciudadanía. Está cargando con eso. Y desde ese punto de vista, te lo pregunto a ti, estamos conversando con Núñez Guerrera, abogado, doctor en filosofía académico de la Universidad Diego Portales, además ex integrante del comando de Mario Desborde, y tú que también en esta entrevista has dicho me posiciono en la derecha. ¿Cuál es el mejor candidato de la derecha hoy? No, yo ahí creo que sí, Chel, todavía, digo. De los dos que hay. Frente a Cass, frente a París, ¿si lo ubicas también ahí? Sí, pero París es un pícaro, pero no le veo política a París. Pero tiene algo adhesivo. Es un tipo con gracia y con algo adhesión, pero claro, en política tú no puedes andar solo por el mundo. Y Donald Trump, que andaba solo por el mundo y después se dieron obligados a tener que apoyarlo. Sí, pero es otro tipo de soledad. Trump podría estar solo respecto de los partidos, pero él era una institución, digamos, que funcionaba con muchos tentáculos. Uno no ve en París y eso. Y, en el caso de Cass, tú tienes, además de un discurso, además de que anda medio solo, porque tú no puedes dar, no sé, cinco grandes economistas que estén con Cass, que sería lo fuerte que él tiene, digamos. No, no lo tienes eso. También está el problema de que su discurso es muy extremo. Entonces, no da garantías de gobernabilidad, salvo que la crisis se acentúe. Tú ahí necesitas los napoleones y los hombres fuertes, digamos, y a lo mejor ahí él tendría su opción. Pero por ahora no lo veo así. No creo que puede llegar a un 40, 50%. Entonces, ves hasta el momento todavía como mejor candidato de la derecha a Sebastián Sitzel, pese a que han dicho tres, que tras el debate José Antonio Cass pudo haber crecido. Ahora, a este candidato, el mejor posicionado, según tú, de la derecha. ¿Cómo lo ves en referencia al candidato mejor posicionado de la izquierda? Que vendría siendo Gabriel Boric. Sí, yo ahí creo que el problema que tiene Boric es, o sea, su debilidad es el Partido Comunista y la posición extrema del Partido Comunista. Esto creo que además tiene una importancia para el sistema político, porque tú estás en un momento, el actual, con un proceso constituyente abierto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo dialoga una candidatura presidencial con un proceso constituyente? En un proceso constituyente se trata de producir un marco de referencia para todos los sectores. O sea, si esa constitución, paso el aviso, digamos, no lleva la firma al menos del grupo más moderado que lidera Cristian Monkivert, es difícil que esa constitución funcione. Es un asunto de realismo, porque todos los sectores políticos relevantes tienen que sentirse reconocidos en ese orden. Entonces, mi pregunta es esta. Si estamos en una situación así, ¿cómo una candidatura a la presidencia de la República dialoga con ese proceso? Entonces, ahí me parece que es difícil para los dos. Claro, pero pensemos que todavía queda un paso a la segunda vuelta. Si pasara Gabriel Boric, probablemente se vería él tentado y obligado, y yo no creo que con tanta dificultad, a recurrir a un mundo que hoy día también forma parte del grupo como... La socialdemocracia. La socialdemocracia. El grupo que está marcando también fuertemente la discusión en el proceso constituyente. Entonces, yo no sé cuál es el mejor escenario para Sebastián Sichel, pero siendo hoy Gabriel Boric su principal opositor, o siendo Jasna Proboste, o siendo Franco Parisi, personas de las cuales él pudiera recurrir para obtener votos o mayor adhesión y pasar a segunda vuelta, ¿cuál te parece que es el camino que debe tomar? ¿Qué aconseja? Yo no sé si te preguntan a ti, pues después de todo lo que le has dado, yo la verdad es que no sé si te preguntan desde el comando de Sebastián Sichel, pero diciendo tú que te posicionas en la derecha, señalando además que es el mejor candidato hoy del sector, ¿qué te parece que debiera ser? O sea, yo creo que así como sería irresponsable no exigirle a Boric dar muestras claras de que él es un liderazgo republicano que está dispuesto a incluir a mucha gente y no a darse gustos, por decirlo así. Así también uno tiene, me parece, el derecho y la responsabilidad de exigirle a Sichel de salirse de su marco conceptual estreñido, digamos. ¿Cómo no se entiende? Eso es lo que me parece difícil de decir, de ponerme en su posición. ¿Cómo no entiende que de una crisis política uno puede salir condenando a los políticos? De una crisis política, aquí éramos con los bueyes que tenemos. De la crisis política no se sale ni con arte, ni con arte político, sí, pero no con arte, con poesía. Ni con pura economía, ni con pura moral. Tú necesitas aquí liderazgo político. Es decir, la capacidad de ver que tú requieres reconstituir legitimidad para las instituciones y que eso a veces va a ser compatible con el neoliberalismo al que adhiere Sichel o Piñera o toda esa gente, pero a veces no va a ser compatible. Entonces en ese momento por patriotismo tú vas a tener que estar dispuesto a ir más allá de tu canon económico. Y mientras no lo hagan, no va a dar garantía a la ciudadanía. Y en la práctica, ¿en qué se traduciría eso? ¿Qué debiera hacer Sebastián Sichel hoy para mejorar su campaña? Ah, proponer junto a una... Hacer rápidamente una propuesta de diseño institucional general para el país, o sea, una propuesta constitucional, y acompañar a eso un plan de reformas estructurales en todos los ámbitos en los que se palpan los abusos. O sea, imagínate que, no sé, yo no soy experto en economía, pero todavía me llama sospecha que pasó lo de los pollos, y tú vas a los supermercados, y cómo están los precios de los pollos. O sea, hay abusos sistémicos que tú puedes superarlos, pero para eso tienes que empezar ahora con un plan de reformas robustas. Lo que además le daría a la ciudadanía cierta certidumbre respecto de su independencia a los sectores económicos que lo apoyan, de los grupos económicos. La derecha en Chile, perdón, déjame decirte una sola cosa, además. La derecha en Chile no tiene presencia sindical. No tiene, tiene muy poca. ¿Perdón, no tiene? Sobre todo presencia en los sindicatos, en el movimiento sindical. Pero eso no es necesario. En Estados Unidos la derecha sí tiene presencia, o ha tenido, digamos, tiene. En Alemania sí la tiene. ¿Pero por qué? Porque son derechas políticas, o más claramente políticas, al menos ciertos sectores dentro de ellas. Que no están tan atados a los empresarios. Claro. Claro. Oye, Hugo, ¿y qué debiera hacer, Serastia Anzichel, a propósito de lo que ha sucedido hoy, que es la publicación de la entrevista a su padrastro, o padre no biológico, Saúl Iglesias, en la que, de alguna manera, no sé si tú opinas lo mismo, pero se confirma la historia de Maya que se quiera negar, se termina confirmando, una historia de vulnerabilidad, en realidad de maltrato, que rodeó la infancia de Serastia Anzichel, con matices de diferencia que para mí no alteran el relato, pero en la que él, a la que él ha respondido, además, en contra del medio, criticando al medio, y anunciando análisis, al menos, que está analizando acciones legales. ¿Estás por ahí? ¿Sí? ¿Te perdiste? ¿No? ¿Te perdí? Ahora sí. Ah, ya. La última parte me la perdí. Ya, no, que está anunciando acciones legales contra el medio, no anunciando acciones legales contra el medio, sino que está analizando, pero en el fondo critica al medio y el estándar periodístico del medio. ¿Qué te parece que debiera hacer a partir de la publicación de esta entrevista? No, yo creo que tiene que salir de ahí, digamos. No, no es, no es, esto, o sea, es como lo de, a mí me suena esto a lo de Goldborn. Es el típico escenario de un grupo de empresarios de Barrio Alto que vieron aquí a un muchacho meritocrático al que ponerlo con su biografía de mérito como candidato a la presidencia. Esos no son temas, pueden ser temas publicitariamente relevantes, pero con eso tú no construyes liderazgo político. Hay que salir de ahí. El problema en Chile no es la biografía de Sitte, y no puede serlo. El problema en Chile no es el de jóvenes que hayan luchado por salir adelante y les haya ido bien. El problema es que hay condiciones institucionales que masivamente hacen que la ciudadanía ya empiece a resistirle a ese entramado institucional, y hay que modificar ese entramado institucional. Y mientras tú no te manifiestes claramente con voluntad de hacer ese cambio, de llevar adelante esas reformas para reconstituir la legitimidad política, la biografía pasa a segundo plano. Todos tienen además, por lo demás, digamos, cosas problemáticas en su biografía. El mismo Lago no tuvo probablemente una infancia fácil. Claro. Pero hoy día no nos acordamos, nadie piensa en la biografía de Lago, piensa en sus obras nomás, en su capacidad de, la principal, en su capacidad de liderazgo político. Muchas gracias, Hugo Herrera. Además, es súper importante para nosotros también conversar desde, no sólo la oposición y la crítica que surge desde el lado contrario, ¿no es cierto?, a una visión política, sino que desde cerca, desde los vecinos. Tú de alguna manera representas, y lo has dicho acá, te posicionas en la derecha, Sebastián Sichel es el candidato de la derecha, así que es muy interesante también conocer tu opinión, tu visión, además, también, por supuesto, como analista político, te hemos llamado varias veces en ese contexto, así que muchas gracias, Hugo Herrera, abogado doctor en filosofía y académico de la Universidad Diego Portales por tu tiempo, con Estación Central de Radio SAC. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, que estén muy bien. Chao, igual. Ya pues, sigan ustedes comentándonos al más 56, 9, 88, 81, 50, 17, nos vamos a una pequeña pausa con música, es Sofía Valdés, Handful of Water, lo que suena aquí en Estación Central de Radio SAC, porque son las 13 con 9 minutos.